Urgidos en la necesidad de dar respuesta a planteamientos de diferentes procesos de rendición de cuenta del delegado ante sus electores, la Asamblea Municipal de Bayamo, en reunión ordinaria, aprobó utilizar parte del financiamiento proveniente de la contribución territorial para la reconstrucción del hogar de ancianos y del Palacio de la Maternidad, obras que permitirán ampliar capacidades y mejorar calidad de los servicios. En la cita, que contó con la presencia del miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, se decidió además financiar 12 proyectos de desarrollo local con el propósito de generar más alimentos para el pueblo. En intercambio con los presentes, Lazo Hernández resaltó el papel del delegado y presidente del Consejo Popular en tiempos de marcadas complejidades financieras, donde la participación del pueblo juega un papel determinante para la construcción colectiva de una sociedad mejor. El titular parlamentario convocó a lograr mayor atención a los planteamientos y aprovechar las potencialidades locales para su solución en el menor tiempo posible. Y los organismos que no son del Consejo de Administración, que están aquí, tienen que ir todos los meses a discutir los puntos del Consejo Popular. Y la vida ha demostrado que cuando se trabaja así, siempre se busca una solución. Bayamo cuenta con reservas y fortalezas para recuperar su economía, sobre todo en la producción de alimentos, tema en que los presentes debatieron en torno a las acciones a emprender en lo adelante para alcanzar resultados superiores y asegurar el autoabastecimiento municipal. Entre ellas, la atención a pequeños y medianos productores de avanzada, el empleo de la atracción animal y el fomento de la siembra de cultivos de ciclo corto. De igual forma, se aprobaron estrategias dirigidas a mejorar la infraestructura y la prestación de los servicios en los sistemas de atención a las familias de la capital provincial como prioridad del Estado con los sectores más vulnerables. Acompañaron además a los delegados bayameses en su asamblea, Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora. Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.